Isaías 15 Oráculo sobre Moab Porque de noche ha sido saqueada, ar Moab ha perecido Porque de noche ha sido saqueada, kir Moab ha perecido Subía la hija de Dibón a los oteros llorando, sobre el nebo y sobre Medva Moab Ulula En todas sus cabezas, calvicie, toda barba, raída En sus calles se han ceñido sayal, sobre sus azoteas y en sus plazas todo el mundo Ulula Baja llorando, gritaban Jezbón y el Ale, hasta allá se oía su voz Por eso los guerreros de Moab tiemblan, su alma le tiembla dentro Su corazón por Moab clama, sus fugitivos van hasta Soar, Eglat Selicilia La cuesta de Lugid la suben llorando, y por el camino de Joronayim dan gritos desgarrados Las aguas de Nimrim son un sequedal, y se ha secado la hierba, se agostó el césped, no hay verdor Por eso hicieron ahorros, y sus reservas allende el arroyo de los sauces se las llevan Los gritos han rodeado las fronteras de Moab, hasta Eglat Yim llega su lular, en Beerelim su lular Las aguas de Dibón van llenas de sangre Aún más añadiré sobre Dibón Contra los escapados de Moab, y contra los que queden en su suelo un león Aún más añadiré sobre Dibón